El 11 de junio de 1992 en Barranquilla fue asesinado Rafael Orozco, cantante y compositor vallenato, cofundador y líder hasta su muerte de la agrupación El Binomio de Oro. En 1996, en la vereda La Granja de Ituango, Antioquia, paramilitares reunieron a los habitantes y asesinaron a cinco de ellos. El crimen hizo parte de una ofensiva paramilitar en el norte de Antioquia que contó con la complicidad de miembros del ejército, entre los que se ha señalado al general Manosalva. Por los hechos, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra el mayor de la policía, José Vicente Castro, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. En 1998, en el corregimiento de Cerro Burgos, en Simití, Bolívar, un grupo de 96 paramilitares bajo las órdenes de alias Julián Bolívar asesinó a tres personas, acosó a la comunidad y provocó el desplazamiento de al menos 150 personas. La incursión marcó el inicio de la oleada paramilitar en el sur de Bolívar. En 2001, fue asesinado Miguel Ignacio Lora Méndez, jefe de inteligencia del CTI, luego de que ordenara un allanamiento a la casa de Salvatore Mancuso. También estaba investigando la intervención de los paramilitares en la Universidad de Córdoba. Café con la Historia Son las 8 y 11 minutos de la mañana, 14 grados en la ciudad de Bogotá. Dentro de un momentico vamos a entrar en una conversación con la quizá la más importante líder en materia de restitución de tierras en el país, doña Carmen Palencia, que ya llegó hasta acá. Pero vamos a comentarles unas noticitas antes de entrar en una conversación. Bruno, usted me dice que tiene información puntual, reciente, sobre encuestas para la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué tenemos? Así es, Antonio. La encuesta polimétrica de la empresa Cifras y Conceptos que dirige y preside César Caballero acaba de sacar su última encuesta para la Alcaldía de Bogotá. Clara López, 25%. Rafael Pardo, 14%. 11 puntos de diferencia. Enrique Peñalosa, 13%. Y Pacho Santos, 11%. Bueno, esto es un cambio, iba a decir cambio radical. Un cambio abrupto y no al mismo tiempo porque regresamos a las encuestas de hace unos meses, más de unas semanas, en las cuales la tendencia era clara, por verbigracia, metafóricamente. Habíamos pasado por un momento en el cual se suponía que había un equilibrio, inclusive que la candidatura del doctor Rafael Pardo sobrepasaba la de Clara López. Entonces, volvemos a los índices fundamentales, no sé si esto tenga algo que ver con los nuevos movimientos en la campaña, la desaparición de la candidatura de Juanma Morris, que se va para el Consejo, la próxima semana viene por acá a hablar, pero volvemos a las mismas, es decir, se posiciona nuevamente la opción de la izquierda democrática y de una convergencia muy probable, en eso se está trabajando para consolidar la candidatura de Clara López, 14% de Rafael Pardo, 13% de Peñalosa y 11% del candidato a la extrema derecha Francisco Santos. A propósito de Francisco Sánchez, me acabo de encontrar con una noticia que da escalofríos y que produce temor, francamente produce temor. Pacho Santos ha propuesto para solucionar el problema de la seguridad en Bogotá, la creación de un cuerpo parapolicial, según él, integrado por 6 mil excombatientes de las fuerzas militares y de policía, que están en el retiro, para entrar a reforzar la seguridad capitalina. ¿Esto qué quiere decir? Hablemos concretamente y en plata blanca. Esto es la misma tesis que hace unas décadas esgrimiera el expresidente Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia y creó las Convivir, que terminaron siendo, y así la justicia colombiana lo ha implicado en más de una ocasión, grupos estrictamente paramilitares al servicio de los intereses del paramilitarismo. Es decir, la supuesta contrainsurgencia, el despojo de tierras, el desplazamiento y evidentemente el narcotráfico. Gravísimo que un candidato entre en el paralelismo para la ciudad de Bogotá de proponer la necesidad de meter aquí Convivir, que degeneran o que vienen necesariamente de instancias paramilitares y de instituir en una ciudad libre de esos problemas desde el punto de vista estructural semejante actor de violencia que puede ser una fuerza parapolicial, supuestamente civil y armada y pagada por la ciudad capital para mejorar la seguridad en Bogotá. O sea, es claramente la utilización del esquema perverso de las Convivir para tratar de arreglar un problema en Bogotá que no se va a arreglar de esa manera, sino que se va a acentuar. Es esta dinámica que últimamente está cogiendo fuerza en el país, pero que no es la primera vez que lo hace. Como bien decía usted, eso son Convivir. Ya alguna vez el país pasó por eso. Y mira lo que nos trajo. Mira las consecuencias de armar gente, capacitarla y darle vía libre para que haga lo que quiera hacer. Todos los días en Un Café con la Historia tenemos que referenciar al menos una o dos masacres. Y eso es porque no las ponemos todas. Siempre hay que escoger. La dinámica del odio, la dinámica de matar a todo el que no piense como uno. Creer que la defensa consiste en agredir al otro o matándolo, secuestrándolo o torturándolo. ¿Por qué no nos digamos mentiras? Es que armar un cuerpo para autodefensa no es precisamente gente que se va a hacer cadenas humanas para rezar el rosario. Estamos hablando de gente que estaría armada y atacando. El cuentico de la defensa es que ya no nos lo comimos. Es que eso ya no lo vendieron hace rato. Ya lo intentamos. Y ya mire a lo que nos trajo. Es que tenemos que parar y pensar antes de sacar estas afirmaciones tan absurdas que además van muy de la mano con toda la dinámica que ya hemos venido referenciando el día de hoy de ¿y por qué no le damos tasers a los colombianos? Y porque entonces armémonos todos y matémonos entre todos. Porque si queremos acabar con el conflicto, qué mejor que matarnos todos. Sin embargo, tengo que hacer una precisión ahí. Estaba mal informado ahora lo preciso. Lo que propone Pacho Santos es un cuerpo no armado, por lo menos no oficialmente armado. Pero ¿quién garantiza que esta gente enfrentada supuestamente a la criminalidad y a la delincuencia en Bogotá no tenga otro tipo de armas que no sean necesariamente armas de la República como las tienen las pistolas de la policía? Y mire, Bruno, hay evidentemente reacciones en los otros aspirantes a la alcaldía de Bogotá que no están en las encuestas porque no apuntean, han dicho que no. Carlos Vicente de Rude, de la Alianza Verde. Generar cuerpos cuasi policiales en confuentes de reclutamiento a las normales corren el riesgo de que se conviertan en ruedas sueltas. Clara López, para esto usted necesita un entrenamiento especial. El exmilitar no tiene un entrenamiento distinto al del enemigo que tiene que reducir, valga decir, matar. María Mercedes Maldonado, candidata progresista. En Bogotá se deben evitar iniciativas que aumente la visión represiva de informantes o de cuerpos que podrían reproducir las experiencias que tuvo el país de propiciar que la gente tome la justicia o la seguridad por su propia cuenta. Convivir y paramilitarismo. Enrique Peñalosa, el Estado tiene que ganarles a los delincuentes, no puede ser que una sociedad se deje arrinconar. Eso... De acuerdo. No, dijo que no. Esos son pues básicamente la situación de lo planteado por Pacho Santos en la revista Semana y dice que va a ampliar esta, su política para la seguridad en Bogotá, de meterle parapoliciales o autodefensas de las convivir a la ciudad de Bogotá. Cada pueblo se merece a sus gobernantes. A ver si nos dejamos. Sí, no, mire, de todas maneras se desata aquí o se amplía un debate sobre el tema de la seguridad y cómo tratarla. La gente, los gobiernos nos han acostumbrado a que a los problemas de seguridad hay que atacarlos de manera represiva, o sea, con fuerza policial, con cárceles y tal. Pero, ¿y los orígenes y las causas de la delincuencia? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué no atender a las causas? ¿Por qué no introducir una visión distinta de prevención? O sea, así como el sistema de salud necesita enfermos para poder existir ese sistema que tenemos, ¿cierto? También pareciera que la seguridad necesita delincuentes país para poder comprar armas, para poder estar en el ojo del huracán, para poder estar combatiendo el delito. ¿Por qué no prevenir el delito? Dejo esa cuestión aquí. Mire, y un poco del otro lado, también los delirios y las bestialidades. Una nueva voladura de una torre de energía anoche, a las 8 y 30 de la noche, tuvo lugar en la frontera entre el Huila y el Caquetá. Las FARC decidieron dinamitar esta torre de energía. En este momento, los 16 municipios del departamento del Caquetá se encuentran sin energía eléctrica. Con el rigor y el horror que eso significa en esas zonas cálidas del país, la cotidianidad de la población civil, que finalmente es víctima de estas acciones de voladuras de torres por parte de las FARC, en esa especie de estrategia de atacar la infraestructura para hacerse ver de una manera pseudopolítica en el proceso de paz. Pseudopolítica porque qué menos político que dejar a la gente sin luz. Bueno, agotados estos temas, ahora sí tenemos el placer de darle la bienvenida a doña Carmen Palencia. ¿Cómo me le va, Carmen? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, faltaría más hacia el rato que queríamos que viniera, ya como la lapillamos ayer por allá con la microondas, gracias a eso está usted acá. Mire, Carmen, es reduccionista y de alguna manera quizás estadística. La discusión que se da en torno a si los porcentajes de restitución de tierras y todo lo que ello implica son suficientes, son mínimos, son máximos. No se habla también de la calidad de esa restitución en términos de lo social y de lo puntual, tanto en lo quizás estadístico, cuál es su mirada global desde su condición de lideresa, de restitución de tierras, del fenómeno. ¿Hasta qué punto se ha avanzado y cuánto no? Bueno, nosotros partimos de la base de que saludamos la ley de víctimas, ¿cierto? Porque tener una ley de restitución y de reparación a víctimas de un conflicto de más de 50 años, ya es un logro de las mismas víctimas. Es un logro poder decir que a la gente, aunque sea mínimamente, se le repare y que se haga un esfuerzo muy grande para que se le restituya. Cuando se aprobó la ley, organizamos una marcha en Necoclí, Antioquia. Allá fue donde se saludó la ley, donde se anunció la ley para el país, con el presidente Santos y 35 mil víctimas que nosotros convocamos allá. Eso genera unas expectativas muy grandes para todas las víctimas de despojo de tierras en el país. El tema hoy es que a cuatro años las expectativas no se han cumplido, desafortunadamente. Obviamente, hay que reconocer que algunas falencias que se han presentado también son debido a que esta ley se está desarrollando en medio del conflicto. Todavía tú encuentras a la FARC empoderada en algunos territorios donde nadie más puede entrar. No hay presencia del Estado. Tú encuentras a las BACRIN empoderadas en territorios donde los que entramos somos los suicidas, pero los demás no entran. Eso hace mucho más difícil la aplicación de la ley. Pero además de eso está la... Yo no sé cómo decirlo porque no quiero ser grosera con... Ni quiero que me malinterprete la unidad de restitución. No trabajo para el Estado, pero tampoco quiero generar ningún roce. Pero sí tengo que decir abiertamente que ha habido una mala implementación de parte de la unidad de restitución de tierras al poner por delante un decreto que hay en la ley que está haciendo el palo en la rueda para la implementación. ¿Qué dice qué es el síntesis? Es el decreto de microfocalización. Eso no debe ser. ¿En qué consiste la microfocalización? La microfocalización es la decisión que toma el Ministerio de Defensa. A priori. Ajá. Para decir aquí a la vereda, hasta si puedes, en el corregimiento Perro Caliente, puedes entrar a microfocalizar y puedes entrar a restituir tu unidad de restitución. Y el Ministerio de Defensa... Si el Ministerio no da un buen concepto, a través del CI2RT, que es un comité que crearon, si este comité, que es básicamente el Ministerio de Defensa, no da un buen concepto, allá no se puede microfocalizar. Entonces la pregunta nuestra, como víctimas, pero también como colombianos, es, bueno, carajo, entonces el Ministerio de Defensa está diciendo que allá no se puede entrar, entonces ¿quién nos protege? Si la Constitución dice que el Ejército esté para protegernos y para garantizarnos la seguridad. Carmen Palencia, en ese sentido uno piensa, pero no pocas personas creen que el Ministerio de Defensa es un actor del conflicto. ¿Cómo puede ser juez y parte, entonces? Ese ha sido el gran error de esto. Ajá. Por favor. Poner al Ministerio de Defensa como árbitro de la restitución. Creo que debería derrogarse ese decreto. Claro. Para que sea más expedita la implementación de la ley. Por otro lado está la oposición férrea que están haciendo todos los parapolíticos, empresarios, comerciantes, empresarios, bananeros, palmeros, ganaderos, que en el pasado estuvieron detrás del despojo de tierras. En este momento todas estas personas están haciendo una oposición muy fuerte en el territorio con las unidades de restitución hasta el punto que, por ejemplo, en Apartado teníamos conocimiento de que había algunos funcionarios que eran familiares de estos despojadores. O sea, es imposible, es imposible filtrar la institucionalidad y cubrirla y blindarla allá en el territorio porque todavía estos tipos tienen el poder en la mano. Carmen, eso por un lado, pero usted podría decir que cuando todavía no se haya resolucionado el problema de la restitución, sino mínimamente, ¿sigue el despojo? Por supuesto. A ver. Y yo voy a, no sé si tengamos tiempo suficiente, voy a leer aquí una lista. Sí, por favor. De, en este momento hay 10 personas que representan el 50% del total de las oposiciones en los procesos judiciales de restitución de tierras. Es decir, 10 nombres propios de gente que reiteradamente se oponen. Van 360 mil solicitudes de restitución de tierras en el país. ¿Y cuántas han salido favorables? ¿Cuántos precios han salido? Ahorita hablamos de esa cifra. Pero lo que quiero es dar estos nombres con esta cantidad, esta cifra, porque es muy importante que 360 mil solicitudes, ¿cierto?, de 6 millones de hectáreas que están despojadas, están en este momento obstruidas y atacadas por estas 10 personas. Y por estas empresas que, además, estos nombres que voy a decir, ya están reconocidos por los jueces. ¿Sí? Ya esto está reconocido por los jueces. Dice, en estos casos, ninguno aprobó la buena fe en los procesos judiciales. Son Eber Walter Alfonso Vicuña, Gabriel Jaime Vázquez Quintero, Guillermo León Restrepo Rico, Miguel Enrique Ríos Dávila, Gabriela Inés Henao Montoya, Diego Aloy Sierra, Benjamín José Alvarado Bracamonte, que creo que está detenido, Juan Bautista Cerna Cerna, Hernando Manuel Mesa Vergara y Álvaro Mesa Cadavín, que es un diputado de la Asamblea de Antioquia. ¿Y las empresas? Y las empresas son la Continental Gold Limited Sucursal de Colombia, Exploraciones Chocó, Colombia, Anglo Gold Ashanti Colombia, Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, Sociedad Las Palmas Limitada, Agropecuaria Palmas de Bajirá, Inversiones Futuro Verde S.A., Palmagán S.A. y Apalacios S.A. Carmen, de esos 6 millones de hectáreas despojadas a estas firmas y a estas personas, ¿qué porcentaje les corresponde de culpabilización y de victimización en ese despojo? No, está en confesión de Raúl Hasbún, que era en Urabá, por ejemplo, en Antioquia, el dueño del bloque bananero, yo le digo el dueño porque era después de Vicente Castaño, era él el que mandaba. Dice Raúl Hasbún en una de sus versiones libras, y eso lo pueden comprobar en Justicia y Paz, con las versiones de Raúl Hasbún, que todas estas empresas, además de la chiquita Brand, de Doll y de... La Drummond. Exacto, y de la Drummond y de otras compañías, perdón, empresas bananeras de allá de Urabá y del Magdalena, todos aportaban un centavo de dólar por caja exportada o por negocio hecho. ¿A qué? A las Convivir Papagayo, que a su vez distribuía esos tres centavos de dólar. Esos tres centavos de dólar los distribuía de qué manera? Un centavo de dólar para Carlos Castaño, un centavo de dólar para las Convivir, para material de intendencia y todas esas vainas, y otro centavo de dólar para comprar y pagar a estos matones, para comprar fusiles, y con esa planta era que nos estaban matando con esos fusiles. Yo le preguntaba, porque nos parece que es importante, es como no se ha hecho la reforma agraria, ya se hizo la contrarreforma, le preguntaba, ¿ese despojo hoy, 11 de junio, sigue operando y cómo? Sí, claro, sigue. Por ejemplo, en Urabá, por ejemplo, tienen... Pasó una cosa muy particular que la voy a comentar aquí con nombre propio y fechas. El 4 de febrero, el expresidente Uribe, el senador Uribe, publicó en su Twitter, contra mí y contra el doctor Gerardo Vega, una información que nos pareció amenazante, nos sentimos amenazados, diciendo que nosotros estábamos promoviendo en Urabá ataques contra fincas de algunas personas que allá en este momento son de los principales despojadores. ¿Sí? ¿Y que siguen invadiendo terrenos? No, y que tienen ahí las tierras y tienen a su grupo. Ponga cuidado. A ver. Exactamente. Bueno, y al día siguiente publicó otro Twitter en el que decía ya cosas más concretas. Decía que teníamos un grupo de falsas víctimas, que íbamos a invadir las tierras de un señor apellido Moreno, de otro apellido Sierra. Bueno, exactamente ocho días después de que anuncie el senador eso en el Twitter, llega un grupo de 80 hombres a esa finca de estos señores, donde los campesinos, dueños de esas tierras de manera legítima, han retornado voluntariamente. Allí llegan, queman las casas, amarran a las personas desde los caballos, los golpean, les echan gases lacrimógenos, eso se volvió un disparate, una cosa muy fuerte. ¿Y era un grupo para...? Y los medios de comunicación... Nadie. Nadie, nadie lo ha... Grupo armado, de hecho. Armado. Han creado, mira, han creado una especie de SMAD privado. No puede ser. Sí, lo tienen. Tienen una especie de SMAD privado, donde llegan estos hombres armados con gases lacrimógenos, con pistolas de balas de goma, con, bueno, con todo lo que tiene el SMAD, ¿sí? Y detrás de eso están las armas reales, obviamente. ¿En qué región es eso? Eso es en el sur de Turbo, en el corregimiento de Blanquicet, en los corregimientos de Blanquicet, Macondo. Y estoy exponiendo un ejemplo, ¿no? Sí, claro. De lo que se está haciendo. Pero, por ejemplo, en Cartagena también se está haciendo, se sigue haciendo alrededor de Cartagena. Hay unas personas allá, unas 160 familias, que hace muchos años tenían la posesión de unos predios y tienen allí una pelotera con un grupo de personas muy poderosas. Algunos han sido exalcaldes, otros exreinas, otros, bueno, de Cartagena. Y, bueno, tienen relación con Barranquilla. Cármela, a propósito. Entonces, y los han atacado, les mandaron allá gente armada, haciendo tiros, golpeándolos, pateándolos. O sea, sigue siendo así, pero está muy callado por parte de los medios de comunicación. Cármela, a propósito. En el COPEI, en el CESAR, hace un mes y medio... La exona algodonera donde ya no hay algodón. Bueno, hace un mes y medio estuve allá, con 200 líderes, oiga, 200 líderes. Creamos un capítulo de Tierra y Vida. Hicimos una cosa grandísima con las instituciones, hasta la gobernación del CESAR fue. Una vaina así como para llevar las instituciones a la gente, ¿no? Allá en una vereda. Exactamente ocho días después de que estuve allá, tres días después de que estuve allá, entraron a la casa de dos líderes de eso y les quemaron las casas. O sea, está muy vigente el ejército anti-restitución. Eso es. Mire, le quiero poner otro ejemplo que es otra particularidad del viejo y del nuevo despojo. Montes de María, usted debe conocer el caso. Claro. Como lo hemos comentado acá ampliamente, están utilizando los propietarios allá en connivencia y convivencia con aparatos para armados de tipo convivir. Una práctica que quisiera que usted me comentara y quisiera entender su punto de vista sobre esto. Se apropian de los recursos hídricos, es decir, de los regadíos, de todos los sistemas. Secan determinados lugares, obligan a la gente a salir cuando no es por razones económicas, porque no hay que comer, porque el campesinado sin agua no puede hacer nada. Sin comida. Siembran teca ahí, ocupan las ciénagas, las desecan, le meten ganado. Ese proceso tan tremendo de recuperación y de retorno que ha significado el horror que pasó en los Montes de María con toda la agresión paramilitar. Y está redundando en la imposibilidad de que esa gente se sostenga. ¿Cómo ve usted eso y qué hacer? Gente que fue restituida, pero que la están sacando nuevamente. Mire, yo le voy a decir, con tristeza tengo que decir esto. Veo que toda esta posición que hay a la restitución no es casual. Obedece a un plan más macro. Obedece a un plan supremamente diseñado, bien diseñado. Y si ustedes se ponen a mirar un mapa de Colombia y ponen allí un puntico rojo donde está cada una de las regiones donde hubo mayor impacto del despojo y eso lo cruzan con la información de los grandes megaproyectos que se han anunciado y que se anunciaron desde el gobierno de Uribe, inmediatamente uno que no es experto en esas vainas inmediatamente identifica que estas personas actuaron ahí en esos territorios con el conocimiento de información privilegiada del gobierno que había en ese momento para despojar esas tierras, para luego ellos ser los mayores beneficiarios en la aplicación de esos megaproyectos. ¿Alguien de eso seguro? Estamos hablando. Bueno, exactamente. Pero también estamos hablando de los proyectos para los trenes a futuro. Por eso se crearon miles de zonas francas que van a ser útiles y serviles a esos trenes y megatrenes que se van a construir. Por eso la reconstrucción y recuperación del río Magdalena. Bueno, ese gran, gran megaproyecto, ¿cierto? Es el que está absorbiendo todo esto. Y por eso la restitución no va a ser. Carmen. Lo único que podremos hacer... ¿Está hablando Carreta Santos? Pues el presidente tendrá muy buena voluntad. Pero... Pero hay un empresariado que tiene mucho poder en este país. Y yo no sé si el presidente quiera... ¿Quién es dueño de quién? ¿El presidente representa el empresariado o los empresarios que tienen propiedad a Santos? Es la élite económico-política. Es la élite económico-política que tiene todo el poder en este país. Que decide cosas. Entonces, ¿cuál paz social? Ahí está. Pero mire, en ese sentido, Carmen, para aclarar aquí, cada que hablamos de restitución de tierras estamos hablando de población que fue previamente desplazada. Por eso hay que restituirle la tierra. Entonces, solo para tener la plata blanca. En el último año se desplazaron 350 mil personas de este país, lo que quiere decir que tenemos por lo menos unos 50 mil predios abandonados. A la fuerza. Ahora, esta gente además de la restitución tiene derecho al restablecimiento de sus derechos. Si eso es un solo paquete y esto va acomodado. Ahora sí les repito la pregunta. Cuénteme, ¿cuántos predios han sido restituidos? Pero en el marco de esa restitución, ¿a cuánta gente realmente se le han restituido sus derechos civiles y políticos vulnerados por el desplazamiento? Mira, en este informe que tengo en la mano, es un informe muy completo que acaba de sacar, Forjando Futuros y Paz y Reconciliación. Habla exactamente de eso. Hay 176 mil 800 predios que han sido restituidos. 170 mil no hay el contagio. Pero teniendo en cuenta que de esos 170, bueno, supongamos que son 180 mil predios, solamente están incluidos en 100 mil hectáreas. Casualmente, además, lejanas de esos macroproyectos de los que usted hablaba hace un momento. No hacen parte de las zonas de interés prioritario. Porque, por ejemplo, las 50 mil hectáreas de la Alto Andágueda, que son las de los indígenas de allá del Chocó, pues no están ni por ahí ni en las curvas. De los proyectos económicos gigantescos. De los megaproyectos. Porque usted va allá a la Alto Andágueda y allá no se pueden sembrar sino piedras. La tierra no sirve para nada. No, es cierto. Sí. Es cierto. Entonces, se están restituyendo las tierras que no tienen valor económico para otros intereses, digamos. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero aquí hay otra cosa más aberrante, que a mí me asusta. Y me tiene muy preocupada. Por ejemplo, en el tema de gastos, ¿cuánto se ha gastado la unidad de restitución, el Ministerio de Agricultura? ¿Cuánto se ha gastado el sistema judicial? ¿Cierto? Para restituir 100 mil hectáreas. Van 800, 866 mil millones de pesos. O sea, millones de pesos. O sea, un billón de pesos. Un billón de pesos. No, yo digo que un billón y le voy a decir por qué. Porque en este estudio solamente está contemplado lo que se ha gastado el INCOER, la unidad de restitución y el sistema judicial. Pero no está incluido lo que se ha gastado, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. No está incluido lo que se ha gastado el Ministerio de Defensa. Bueno, otras instituciones que también están aquí. ¿Hay cosas indebidas y corrupción detrás de eso? ¿Por qué es que la cifra es simplemente una política estúpida? No, yo les voy a contar. Es que ya voy para allá. Un billón de pesos, ¿cierto? En el montaje de la infraestructura, ¿cierto? De la carpintería de esta implementación, de esta política pública. Pero, si contraponemos ese billón de pesos con lo que cuestan estas 100 mil hectáreas, que lo que valen son 363 millones. ¿Tres veces más? Tres, casi cuatro veces más. Hubiéramos podido comprar 300 mil hectáreas más, repartírselas a la gente y acabar con el bochinche casi que a la mitad. ¿Sí me van a entender? Y acabar con la pelea y ahorrar los 68 muertos que van, ¿eh? Porque van 68 muertos desde 2008 hasta hoy, hasta el de ayer, que mataron a Octavio Avilés. Que ese es otro tema del que también me gustaría que me dieran la oportunidad de mencionar. Mire, Carmen, hay otra realidad que es la condición de víctimas, ¿no es cierto? Eso se ha ventilado, pues, en La Habana, se ventila suficientemente. Se instaló ayer en Paipa, la Mesa Nacional de Víctimas, donde hay peticiones muy concretas a la Mesa de Paz, tanto a las FARC como al gobierno. ¿Cómo observa usted eso? ¿Le ve futuro, le ve asidero y fuerza? ¿A la Mesa de Víctimas? Sí. Yo realmente soy... ¿Escéptica? Mucho. A ver. Muy escéptica. Porque lo que voy a decir, lo voy a decir en base a la experiencia con la Mesa de Víctimas anterior. Sí. No hubo en esa Mesa de Víctimas, ni en ninguna de las Mesas de Víctimas departamentales, ni municipales, pelea por parte, o pelea no, defensa por parte de estos líderes y lideresas que están en esas mesas de un plan conjunto. ¿Hay un plan conjunto? Esa es la gran pregunta. No lo hay. No, no lo hay. Por eso. Entonces, lo que hubo fue individualización... Claro, de casos por casos. ...de los líderes, que a la vez se hicieron amigos de uno o de otro director de las unidades y consiguieron favores y consiguieron proyectos y consiguieron bailes. ¿Sí me hago entender? Sí. Claro, entre esos personajes. Exactamente. Individualización. Y no personales para el líder como tal, sino personal para su organización. Ok. ¿Sí? Cuando lo que esperábamos era que esa Mesa de Víctimas sirviera para un fin común en el país. Y por eso no veo ninguna esperanza en esa Mesa. ¿Y qué esperanza le produce lo que supuestamente en semanas quizás se produzca como una decisión final del acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional en La Habana? Es decir, ¿usted siente que para dónde va eso? Victimizadores, los dos, FARC y el gobierno nacional, etc. Ya traspolándolo al proceso de paz, ¿qué sienten ustedes, la gente de la restitución? Mire, yo quisiera... Yo soy optimista en el sentido de que si están sentados allá, hay posibilidades. No, hay posibilidades. Pero... Pero yo veo las cosas muy enredadas. Por ejemplo, mientras estaba sentada aquí esperando que ustedes me dieran paso, yo leía mi chat y un amigo de allá de Apartadó me escribía, un campesino, diciéndome, mira, el 9 a las 3 de la tarde hubo un enfrentamiento aquí en San José de Apartadó, en el casco urbano. ¿La Comunidad de Paz? Sí, un enfrentamiento entre la FARC y el ejército con la policía e hirieron a unos civiles, unas señoras y no sé quiénes más. Les dispararon contra esos civiles. Yo no sé si eso será cierto o será mentira, pero de hecho, si ya yo veo que hay un enfrentamiento entre las dos fuerzas del Estado y la FARC... ¿En un casco urbano? En un casco urbano. Yo digo, esto no... O sea, esto no... No lo veo bien. Como víctima, no lo veo bien. Y eso no siembra confianza entre la población. Es la aceleración del escalamiento del conflicto y tal, pero te lo digo de otra manera. Es decir, los elementos en cuanto a víctimas, de una manera general, de verdad y justicia que podrían surgir del acuerdo, uno entendería que objetivamente son favorables a los procesos de restitución necesariamente. El saber es poder actuar. Sin saber no se puede actuar. ¿Cómo ves tú eso? Pues, en todos los procesos de paz, ¿cierto? Yo he tenido la oportunidad de conocer diferentes procesos de paz. Y en todos esos acuerdos de paz que se han hecho con el gobierno y diferentes actores armados, ha habido infinidad de propuestas y de acuerdos que se firman y se dice, bueno, vamos a hacer esto a favor de la paz. De ahí para allá, que simplemente o que se cumpla, ¿quién lo hace cumplir? Mire lo que acaba de pasar con la BACRI. ¿Sí? Y yo soy todavía mucho más... ¿Severa? Sí, severa, muy severa. Porque ha dicho un informe, aquí lo tengo en las manos, los paramilitares despojaron el 81% en algunos territorios y el 41% en otros de las tierras, ¿cierto? Despojadas. La FARC, que por aquí está, la guerrilla, el 16% y el 9%. Aún cuando las proporciones sean muy pequeñas con respecto al despojo de la BACRI, de los paramilitares, lo que digo es, en esta mesa no he escuchado todavía a la FARC decir, reconocemos que hemos despojado 300 mil hectáreas por decir algún número y las vamos a devolver. Eso no se ha escuchado. Para mí ese sí sería un acto de buena fe. Para mí ese sería un verdadero acto de paz. Sí. Devolverle a la gente la tierra y que la gente pueda además volver. Porque aquí en Bogotá tenemos miles de víctimas de ese tipo de despojo. Pero miren, yo quería aprovechar esto para también hacer una pequeña aclaración con respecto a unas noticias que han sabido que han cogido mucha fuerza en el país. Y es el tema con el que la unidad de restitución de tierras está de pronto excusándose un poco o amparándose diciendo que hay el 40% de las declaraciones que se han hecho para reclamar sus tierras son falsas víctimas. ¿Qué tal? Eso no es cierto. Eso no es cierto. El 98% de los reclamantes de tierras son verdaderas víctimas dicho por los jueces. Qué bueno aclarar eso. Sí, absolutamente. Pero además hay que decir otra cosa y es en el campo yo no sé si ustedes tengan esta cosa esta noción en el campo las mujeres nunca éramos conscientes de los negocios que hacían los esposos. Por lo tanto las mujeres no éramos dueñas de nada. Si el marido mío compraba una finca las escrituras y lo que se hiciera aparecen a nombre de mi marido no a nombre mío y la casa y las propiedades y etc. todo lo que se hiciera era a nombre del esposo. De tal manera que cuando llegó el ataque paramilitar o el ataque que fuera el primer muerto era el marido y la mujer se quedaba sin saber ni qué era lo que tenía. Desplazada con los pelados. Y salga. Hoy cuando se ha presentado esta mujer a reclamar que le hemos dicho a la mujer vaya y reclame la unidad de restitución de tierra le dice como usted no tiene con qué demostrar que esa tierra era suya usted es una falsa víctima. Entonces con eso aumentaron ellos la cifra de balsas víctimas y bajan la cifra de personas que realmente tienen que restituir. Eso es gravísimo. Carmen Valencia muchísimas gracias por haber venido hablamos ampliamente sé que se nos quedan temas en el tintero pero vuelva cuando quiera no sino que nos llame. Muchas gracias. Sobre todo por ejemplo hablar de usted misma de su experiencia y cómo va la vida y todo eso. Carmen mil gracias. A ustedes. Sí. Bueno vamos a hacer una pausa antes de terminar el primer café ya viene el recargado ya volvemos. Chau.